¡Tu equipo está adotando! ¡Gracias por informar! ¡Capturamos! ¡Bravo! ¡Fortaleza Charlie! ¡Perdida! ¡Usted es letal con eso! ¡Ah! ¡El instrumento elegido de los Sanfili! ¡Gracias por informar! ¡La fortaleza Charlie es nuestra! ¡Camuflaje activo en camino! ¡Gracias por informar! ¡Por eso mismo te escondí a ti! ¡Doble muerte! ¡Capturamos alfa! ¡Latigazo! ¡Capturamos Charlie! ¡Capturamos Bravo! ¡Tu equipo está adotando! ¡Perfecto! ¡Capturamos Charlie! ¡Equipo enemigo anotando! ¡Racha asesina! ¡Nada es más satisfactorio que una ráfaga de tres disparos! ¡Perfecto! ¡Lo estamos haciendo muy bien! ¿Cierto? ¡Doble muerte! ¡Gracias por informar! ¡Gracias por informar! ¡Gracias por informar! La fortaleza Charly es nuestra Se enviaron objetos de poder La fortaleza Alpha es nuestra Doble muerte Nuestras reservas de munición se están agotando Triple muerte La fortaleza Alpha es nuestra Racha asesina Racha asesina Atrapea un comando Capturamos Alpha Gracias por informar La fortaleza Charly es nuestra La fortaleza ¡Gracias!